un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula quiero hablarte en este vídeo de escribir sagas escribir sagas es sin lugar a dudas una de las mejores ideas que puedes tener porque las sagas nos ayudan a conseguir muchas más ventas y obtienen muchas más retención por parte de los lectores yo tengo dos sagas escritor de éxito y escritura creativa y es mucho más fácil que una persona compre todos los libros de una saga que únicamente si publicas una novela por lo tanto la saga viene a ser como una serie de televisión una película dura una hora dos horas tres horas pero una serie dura muchas horas muchos se tiene muchos más episodios y por lo tanto consigue retener mucho más al espectador por eso una saga es uno de los instrumentos de marketing de escritores más interesantes que puedes utilizar te voy a dar diez consejos para escribir una saga de libros número uno planificación y estructura es muy importante antes de comenzar a escribir tu saga que planifique los diferentes libros que va a tener lo que va a pasar la planificación es algo que muchos escritores noveles olvidan y es absolutamente fundamental porque te dará una hoja de ruta porque te dará un mapa porque te dará un plano que tú puedes seguir para escribir tu libro por lo tanto planificar el contenido y la estructura de tu saga es absolutamente fundamental número 2 desarrolla personajes memorables y complejos los personajes son el motor de tu historia dedica tiempo a establecer cómo son esos personajes haces de entrevistas ficticias a esos personajes haz por ejemplo no sé una biografía ficticia de tu personaje trabaja muy bien esos personajes para crear personajes memorables y complejos que enganchen a tus lectores número 3 un mundo bien construido construye un mundo construye un universo donde se desarrolla tu saga que esté bien construido que sea coherente que sea complejo y que sea atrayente e interesante para tus potenciales lectores podemos dar muchos ejemplos de mundos bien construidos en la literatura por ejemplo el señor de los anillos por ejemplo el mundo de asimov asimov construye o sea tiene varias sagas la saga robots la saga de la fundación la saga del imperio y todo está conectado todo está conectado en el mismo universo el hecho de tener un universo propio hace que los lectores se enganchen a ese universo que tú has creado y por lo tanto genera muchísima más atención por parte de tu potencial público número 4 un avance constante de la trama la trama tiene que seguir avanzando de manera constante en los diferentes volúmenes de tu saga y en tu libro si hay pausas en el avance de la trama o el ritmo de avance de la trama separa los lectores pierden el interés por lo tanto trabaja muy bien el avance constante de la trama número número 5 una resolución adecuada tu libro tiene que tener varias resoluciones primero al final de cada libro de la saga y luego el final de la saga y la resolución de la trama y de los conflictos tienen que estar muy bien trabajados para no hacer claro no hacer spoiler de lo que viene a continuación pero que cada uno de los volúmenes de la saga tiene tenga su propia resolución número 6 la coherencia y los detalles muchas sagas son muy complejas los universos de esas sagas son complejas los diferentes libros claro a veces hay detalles que no encajan o sea tú dices una cosa en un volumen y tres volúmenes más adelante dices otra cosa distinta sobre el mismo personaje falta coherencia falta coherencia los detalles por eso es muy importante la planificación en eso un informe de lectura te puede ayudar porque alguien puede analizar un lector beta puede analizar la coherencia de los diferentes volúmenes de tu saga en editorial letra minúscula podemos ayudarte con un informe de lectura número 7 nuevos elementos ves introduciendo nuevos elementos nuevos personajes nuevos giros en la trama para mantener la atención de tus potenciales lectores número 8 escucha a tus lectores puedes escuchar a tus lectores antes de publicar tu saga es decir tener un lector beta que lea el libro antes de que se publique o la saga entera si la haces toda entera antes de publicarlo y escucha las reacciones que tienen sobre los diferentes personajes la trama etcétera te puede ayudar mucho a mejorar tu libro número 9 un ritmo adecuado si tu saga el desarrollo de la trama es muy lento si hay pausas si te pierdes en subtramas secundarias que no interesan eso va a desincentivar a tus lectores y los irás perdiendo a medida que avance la saga por lo tanto intenta mantener un ritmo adecuado en tu historia número 10 una conclusión satisfactoria tiene que al final tú con la saga le haces una promesa al lector de que esa trama va a llegar a una conclusión una resolución total un final un clímax y tú tienes que dar una conclusión un final que esté a la altura de esa saga y que cierre definitivamente la trama principal de la obra de esa manera estarás cumpliendo con la promesa que tú le has hecho a tus lectores al principio de la saga planteate muy bien la posibilidad de escribir sagas la posibilidad de tener tu propio universo ficticio como escritor porque eso te permitirá generar diferentes historias sagas dentro de los universos sagas relacionadas unas con otras y eso puede conseguir atrapar muchísimo más a tus potenciales lectores ya sabes que si quieres publicar tu libro en la editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula punto com hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor no 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 no